Hola buenas, este canal no es normalmente de dar estas informaciones acerca de autos ni nada pero bueno algo que me pasó y curiosamente lo busqué por google, me dio los resultados y quiero enseñárselo a ustedes porque me fue bastante útil ahora en la pizarra no sale ninguna información de la presión de las gomas del carro ahora mismo me estaba pasando y lo que hice fue revisar las gomas y yo que todo estaba bien, toda la presión de la aire estaba bien pero bueno me salió esa información para los Honda Accord 2020 Sport vamos a hacer lo siguiente ya por aquí les voy a enseñar como se resetea vamos aquí donde dice todas las aplicaciones buscamos en los settings entonces vamos a darle a vehículo y nos va a salir la tire pressure que es como si fuera la presión de las gomas, de los tires aquí vamos le damos calibrar y como ya lo tenía no pasa nada o sea pero así es como nosotros podemos resetear lo que viene siendo la presión de las gomas y ya después no te vuelva a salir más esa señal que a veces es un poco un poco como pesado tenerlo ahí bueno espero que este video le haya sido de bastante utilidad y nada nos vemos en la próxima sigan aquí a este canal, suscríbanse y mucha suerte para todos